Tiene la palabra el diputado Roberto Pradínez. Gracias, Presidente. Muy breve, me voy a referir específicamente a la ley de débitos y créditos bancarios. Esta ley es totalmente inconstitucional porque transgrede la Constitución Nacional, el Pacto Federal, fundamentalmente cuando nos referimos a la Constitución del 94 contenida en la cláusula transitoria número 6. Ustedes saben que esta ley establece que del 100% que recauda, el 30% solamente va a parar a las provincias y el 70% restante lo maneja indiscriminadamente ante la Nación y todos los recursos que recauda la Nación deben de ser comparticipables como establece la Constitución Nacional. Pero mire, le voy a leer simplemente para ser breve una pequeña planilla con respecto a mi provincia que como quien acá dijo el diputado Baquie, lamentablemente el gobernador todavía no ha terminado de pagar los sueldos en la provincia de Mendoza. En el año 2007, por este concepto, la provincia recibió 180 millones de pesos cuando debía de recibir 420. En el 2008 recibió 230, tenía que recibir 540. En el 2009, 240, tenía que recibir 570. En el 2010, 320, debía de recibir 750. Y así sucesivamente. En el 2012 recibió solo 520 cuando tenía que recibir 1.200. Hoy, simplemente haciendo una cuenta en base a la información que suministra el Poder Ejecutivo, donde establece que el monto por recurso tributario proveniente de esta ley va a estar alrededor de los 102.000 millones de pesos, la provincia de Mendoza solamente va a recibir alrededor de 1.400 millones cuando en realidad tenía que recibir más de 4.000 millones. Se ha tenido que sancionar una ley en la provincia de Mendoza para producir una autorización y de ahí en adelante ir a buscar un crédito con tasa altísima al Banco Nación para poder pagar los sueldos. Estimados colegas, cada provincia tiene que recibir lo que le corresponde. Si vamos a modificar y vamos a prorrogar nuevamente esta ley, lo que nosotros sugerimos es que se coparticipe el 100% de todos los recaudados de acuerdo a la ley de coparticipación nacional que obviamente todos conocemos. Como el oficialismo en reiteradas oportunidades quiere manejar el dinero per se, obviamente que no podemos acompañar bajo ningún aspecto esta prórroga de la forma que está implementada. Lo que sugerimos, y si existe esta posibilidad, obviamente es que se prorrogue la ley creada como acá bien se dijo en el gobierno que ustedes votaron porque era el de Menem, con el Ministro Cavallo y como en el señor Pessoa, que se prorrogue pero que la coparticipación sea el 100% y que cada provincia perciba lo que le corresponde. Muchas gracias. Gracias, diputado.